La cuarta semana de Pascua está marcada por uno de los temas más bellos de la Escritura. Dios es nuestro Pastor y este Pastor nuestro nos ha mostrado su rostro en la bondad de Jesucristo, en la persona de Jesucristo. Esa es la maravillosa revelación que se abre en esta cuarta semana de Pascua y a lo largo de los días de la semana seguimos escuchando distintos ángulos, distintos modos de comparación que tienen que ver con esta actividad del Pastor y con el amor y la fidelidad del rebaño. Hoy, por ejemplo, vemos a nuestro Señor Jesucristo diciendo, yo soy la puerta, la puerta por la que tienen que entrar las ovejas. Quisiera que reflexionáramos un momento sobre esta expresión, la puerta. Si lo miras bien, la imagen de la puerta se parece mucho a otras comparaciones que hemos encontrado en la Biblia, como por ejemplo en el Apocalipsis, cuando nuestro Señor dice, yo soy el primero y yo soy el último. O también aquello de que Cristo es alfa y omega, sabiéndose que la primera letra del alfabeto griego es la alfa, la letra alfa y la última letra es la omega. ¿Por qué digo que hay esa comparación? Porque la puerta es lo primero que necesitamos para entrar a la casa o entrar al aprisco, según las palabras de Cristo. Y la puerta es lo último, cuando salimos de casa, la despedida, por así decirlo, no nos la da la chimenea, no nos la da la cocina, no nos la da el dormitorio. Lo último, lo último que tú incluso tocas, palpas, cuando sales de casa, es la puerta. Por eso también Cristo dice, el que entre por mí, luego entrará y saldrá. Qué cosa tan bella, como Cristo, como Cristo quiere ser el primero y quiere ser también el último en nuestra vida. Con Cristo empieza una etapa nueva en nuestra vida. Yo interpreto aquello de que Cristo es primero de esta manera. Si Cristo no marca un nuevo comienzo en tu vida, tal vez es que no te has encontrado con Cristo. Tal vez sabes algo de Cristo, pero no te has encontrado con Cristo. Encontrarse con Cristo siempre es encontrarlo a Él como primero. Él es el nuevo fundamento de mi vida y Él es el que ha marcado un antes y un después en mi historia. ¿Y qué significa que Cristo sea el último? Significa sin duda que es el criterio, la dirección y la meta hacia la que voy. Si mi vida no tiene como punto de orientación, el amor de Cristo, la gracia de Cristo, el reino predicado por Cristo, el amor de Cristo, si eso no está en mi horizonte, es que me perdí. Los antiguos marinos sabían muy bien cuáles eran las estrellas que tenían que mantener en su atención. Y si se me llega a perder tal o cual estrella, es que me perdí. Pues Cristo quiere ser esa referencia permanente. Cristo quiere ser el primero y el último en tu vida. Cristo es la puerta. Hay que entrar por Él. ¡Gracias!